Dices que no te quiero y mira, pero mira como haces Después de haberte buscado por todas partes Después de haberme arrastrado hasta en lo peor Cuando ya estaba vencido al no encontrarte Quise acabar con la vida que Dios me dio Pero has llegado solita para decirme Que ya no debo llorarte como una vez Que te avergüenzas de todo que ha sido mala Y que la gente ya sabe quién eres tú Y que le importa a la gente que Dios te quiera Y que le importa a la gente que seas así No ves cuánto te he buscado No ves cuánto te he llorado Y hoy que estamos uno y otro quiero vivir Si entro en tu vida la mancha de la deshonra Si has sido buena o muy mala Dios lo verá Y es que te quiero yo tanto porque tú llevas Un pedacito de mi alma y de tu ser Seas como seas vida mía yo así te quiero Yo soy como el buen palomo que transita en la opulencia No brinco pero me asomo No brinco pero me asomo A debitar mi gerencia De tierras carientes vengo De rezar una novela Y ahora te vengo tantito Dame un abrazo morena Dicen que del mar se junta Agua de todos los ríos También las mujeres juntas Primos hermanos y tíos Muy debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Para qué queremos viejas Con las muchachas tenemos La piedra que se abre bola No la ponga a crecimiento La mujer se quiere a dos No la traten en casamiento Dicen que vengo borracho Porque mis tequilas somos Y aquí se acaban cantando Los versos del buey palomo En las cantinas quedó mi primavera Fue de los vicios y en la perversidad Por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y penas No me abandones No me abandones No despecies mi amor Mira morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y no me añadiría Y no me perdieron Trato de abandonarme Bueno, un mejor Yeah, no me gusta Y yo le dije Solo me queda la pena y el dolor Pues no he querido seguirte en ningún mar Y ni tampoco el hacerte padecer he comprendido Que si vivo en el mundo, ay, pues soy nacido también de una mujer Y yo me paso las noches con tu día Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Lento al consentimiento, ay, solo me falta llorar mi sufrimiento Hoy por ser la última vez que estoy aquí Vengo a decirte adiós Un adiós que puede ser tal vez el fin de nuestro amor Yo no sé hasta dónde iré Pero me voy lejos, muy lejos Y quizás no vuelva más A disfrutar tus dulces besos Adiós, mi amor Tal vez por siempre Tal vez ya nunca Regrese a ti Adiós, mi amor Adiós querida Mi despedida Es para ti ¡Adiós! Mi amor, tal vez por siempre, tal vez yo nunca regrese a ti. ¡Adiós! 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 Si solo fue siempre dolor, voy a tratar de olvidarlo. Por otros labios cambiarlo, para calmar mi dolor. ¡Adiós! ¡Adiós! Algún día Dios no ha de querer, de que seas infeliz como yo. Aunque sufras lo mismo mujer, como sufre por ti un corazón. Algún día tendrán que llegar, desengaños sabrán de venir. Y muy caro tendrás que pagar, los desprecios que hoy me haces a mí. Porque muchas no saben de amor, si besan tus labios de miel. Por un rato no más pasajeras, ilusionan de hallar en tu boca mujer. Cuatro veces te habrán de doblar, a tu orgullo lo habrán de vencer. Y tendrás que sufrir, cuando te hagan tan bien padecer. ¡Adiós! 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 de doblar, a tu orgullo lo habrán de vencer, y tendrás que sufrir, y tendrás que llorar cuando te hagan también padecer, porque muchos no saben de amor, y si besan tus labios de miel, por un rato no más vas a ser a ilusión de hallar en tu boca mujer. Escuchen este corrido, de Chávena la traidora, se mataron dos amigos, por esa mancornadora. Sabiendo que eran amigos, ya velan las inconsciencias, les había correspondido, sabiendo las consecuencias. Un día le dijo Camilo, no juegues con los amores, porque venido es mi amigo, no hagas pelear a dos hombres. Lo siento mucho Chávena, pero Benito es mi amigo, me voy por otras veredas, y por tu bien me retiro. Yo te tenía por gallito, y nunca por un cobarde, voy a llamar a Benito, y tú de aquí no me sale. Llegando dijo Benito, con que esas venimos vales, y un tiempo fuimos amigos, ahorita somos rivales. Aquí no llegó la hora, y sin medir más palabras, las balas de sus pistolas, sus pechos atravesaban. Cayeron muy mal heridos, y viendo a Chávena enfrente, sonaron otros los tiros, y se llevó a tres la muerte. Con el sombrero en la mano saludo yo a mi amigo. De los proverbios de un pobre quiero que sean testigos, dinero poco me dura, pues te tiro en la paseada. Al cabo cuando me muera, de ti no me llevo nada. Dice don Jesús, buen teyo, lo dice con alta voz, la pobreza no es deshonra, porque es voluntad de Dios. Yo no conservo dinero, porque me gusta tirarlo. El dinero yo no lo hago, lo gano para gastarlo, he de gozar y pasearme como siempre me he paseado. Al cabo mundo, ahí te quedas, bastante gusto me has dado. Dice don Jesús, buen teyo, lo dice con alta voz, la pobreza no es deshonra, porque es voluntad de Dios. Dice don Jesús, buen teyo, lo dice con alta voz. Dice don Jesús, buen teyo, lo dice con alta voz. Poco a poco se encuentra la calma, pero nunca se olvida un amor. Dice don Jesús, buen teyo, lo dice con alta voz. Yo la quise y la sigo queriendo, y en mis sueños platico con ella. Ella es buena como antes lo fuera, cuando amarnos juramos los dos. Ya perdí la esperanza de volverla a mirar, de sentir sus caricias, de poderla besar. Fue la luz que alombró mi camino, fue el lucero que guiara mis pasos. Ella siempre me estrecho en sus brazos, entregándome todo su amor. El destino que todo lo puede, del amor de los dos se ha burlado. Yo que quise estar siempre a su lado, cada día más la falta de mí. Ya perdí la esperanza de volverla a mirar, de sentir sus caricias, de poderla besar. Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, este amor ya lo querré. ¿Para qué quiero vida sin hombre, si malamente jugué? Si me mandan a balazos que me maten y al cabo y qué. Al árbol de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo he vivido, lo he poten y todavía el valor me sobra. A donde pude aportar, si me matan o me aprenden el cegoso y al cabo y qué. A donde pude aportar, si me matan o me aprenden el cegoso y al cabo y qué. Al árbol de amor me gustó, yo lo jugué. A donde pude aportar, si me matan o me aprenden el cegoso y al cabo y qué. Mi gusto es, quien me lo quitará, quien me lo quitará. Vida mía, que yo te amé. Tope en mi vida, y aunque de ti me separes. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. A esa mujer, yo le he de seguir amando. A esa mujer, yo le he de seguir los pasos. Tope en mi vida, y aunque me den de balazo. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. Mi gusto es, quien me lo quitará. ¿Quién me lo quitará, vida mía, que yo te amé. Tope en mi vida, y aunque de ti me separes. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. Tope en mi vida, que yo abandonarte a ti. Tope en mi vida, y aunque de ti me separes. Tope en mi vida, y aunque de ti me separes. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. Tope en eso, que yo abandonarte a ti. No te vengo a saber, dime si ya no me quieres para no venirte a ver, dime si estás enojada por lo que antes sucedió. No seas ingrata conmigo, mis gustos no quiero yo, de cielo cayó una yedra y en el viento te enredó. Dime si estás enredada para no enredarme yo. Que por allá andan diciendo que te tengo en mi poder. Yo no soy el primer hombre ni tú la primer mujer. Es delgada y chaparrita de figura angelita. Tiene un lunar en la boca para más atormentar. Tiene una flor en el viento y el aire se la llevo. Un viento en un mar que paga como a mí me sucedió. Tiene una flor en la boca para más atormentar. Tiene una flor en la boca para más atormentar. Tiene una flor en la boca para más atormentar. Tiene una flor en la boca para más atormentar. Tiene una flor en la boca para más atormentar. Solamente sin alma No podríamos querernos Nuestro amor es tan grande Tan sincero y tan puro Que yo puedo curarlo Que no hay dos en el mundo Chiquitita Y otros gozan y gozan y yo Sufre y sufre de nada Solución a estas cosas Yo tendré que encontrarle Solamente sin alma No podríamos querernos Nuestro amor es tan grande Tan sincero y tan puro Que yo puedo curarlo Que no hay dos Que no hay dos en el mundo Ya no le llores corazón Ya no le llores Que no mereces No llores chiquitita Para que sufres Y aquí está su pelo Para que sufres Calga temprano Segura tu pañal Quizá mañana Corazón Quizá mañana Habrá un amor Que sea sincero De verdad Y de la herida Que tú dices Que te manda Ya no verás Que hay un recuerdo Que no hay Para que lloras corazón Para que lloras Así es la vida Está llena de maldad Hay que gozar Sin tomarla Muy aprecio Claro que sí No seas cobarde corazón No seas cobarde corazón Ya ponte fuerte corazón Ya ponte fuerte No seas tan tonto No seas tan tonto Enséñate a sufrir Yo soy tu amigo corazón Yo soy tu amigo Si tú te mueres También debe morir Quizá mañana corazón Quizá mañana Habrá un amor Que sea sincero De verdad Y de la herida Que tú dices Que te manda Ya no verás Que hay un recuerdo Que dará Para que lloras corazón Para que lloras Así es la vida Está llena de maldad Hay que gozar Sin tomarla Muy aprecio No seas cobarde corazón No seas cobarde corazón No seas cobarde corazón Que lejos ando yo de mi tierra Oh Dios eterno Por el amor Que les tengo yo a las mujeres Voy caminando Voy transitando Sobre los pies Porque a mi tierra No puedo comparecer Pidele a Dios Por el hombre que te ama tanto Mientras que yo Mientras que yo Disfruto de los placeres Voy caminando Voy transitando Sobre los rieles Porque a mi tierra No puedo comparecer Pidele a Dios Pidele a Dios Por el hombre que te ama tanto Mientras que yo Disfruto de los placeres Disfruto de los placeres Voy caminando Voy transitando Sobre los rieles Porque a mi tierra No puedo comparecer En mil novembro En mil novembro 1930, cuando este caso pasó, en la frontera del norte, Pancho Meléndez murió. Nació en un pueblo del norte, en las orillas del Bravo, donde han nacido los hombres, que son los del contrabajo. Cortaba buena pistola, paseándose noche y día, de Texas a California, de Sonoranda a Maulipa. Y nadie lo acompañaba, nomás su buena pistola, con todito se rifaba, y ni eran solos su espola, ¿verdad? A veces andaba en coche, y a veces se mueve en caballo, y el contrabando de noche, no le fallaba de diario. Como a las diez de la noche, iba cruzando el río Bravo, cuando las luces de un coche, le puso un americano. Portaba buena pistola, paseándose noche y día, de Texas a California, de Sonoranda a Maulipa. Pues todos le dispararon, con sus ametralladoras, adiós a los mexicanos, se me ha llegado la hora. Adiós, muchachas bonitas, que habitan por donde quiera, ya murió el contrabandista, un rayo de la frontera. Portaba buena pistola, paseándose noche y día, de Texas a California, de Sonoranda a Maulipa. Portaba buena pistola, que habitan por donde quiera, ya murió el contrabandista, un coche, y día, de Texas a California, de Sonoranda a Maulipa. Portaba buena pistola, que habitan por donde quiera, ya murió el contrabandista, un coche, y día, de Texas a California, de Sonoranda a Maulipa. Portaba buena pistola, que habitan por donde quiera, ya murió el contrabandista, un coche, y día, de Texas a California, de Sonoranda a Maulipa. Portaba buena pistola, que habitan por donde quiera, ya murió el contrabandista, un coche, y día, de Texas a California, 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 de Texas a California. Portaba buena pistola, que habitan por donde quiera, ya murió el contrabandista, un coche, y día, de Texas a California, 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 de Texas a mi piezo que es un hombre muy formal, ojalá y que llegue pronto para poderlo besar. Soy dormida y estoy despierta, toda la noche en los sueños, soy dormida y estoy despierta, parece que le oigo hablar. Yo que sí le estás seguro que aquí lo voy a esperar, y contigo nos iremos por el mundo a navegar. Cuando vayas a mi tumba mujer, a llorar tu desventura de amor, esas lágrimas habrán de caer sobre una triste flor, y en la tarde la pasible rumor de hojas secas que caerán a tus pies. Pensamientos de mi amor han de ser, en tu amargo dolor. Yo le pediré licencia al Creador, de poderte escuchar, y en los rayos luminosos del sol, al volverte a besar. Cuando vayas a mi tumba mujer, una cruz llena de polvo hallarás, y una eterna soledad sin poder, tu dolor remediar. Yo le pediré licencia al Creador, de poderte escuchar, de poderte escuchar, de poderte escuchar, y en los rayos luminosos del sol, al volverte a besar. Cuando vayas a mi tumba mujer, una cruz llena de polvo hallarás, y una eterna soledad sin poder, tu dolor remediar. ¡Gracias! 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 Quedaría, por volver contigo, por verme en tus ojos, por tener tu abrigo. Quedaría, por sentir de nuevo, aquellas sensaciones, al tocar tu cuerpo. Quedaría, porque fueras mía, como en aquel día, en que apagué tu fuego. No imaginas como estoy arrepentido, yo jamás debí dudar de tu cariño. Con tu adiós se derrumbó todo mi mundo, pero no me importó, pues me sobraba orgullo. Sin embargo, hoy mi vida la daría, porque volvieras, amada mía. Yo daría, mi vida y mucho más, porque estuvieras a mi lado. ¡Gracias! Y pedirte de rodillas perdón, por todo lo que has llorado. Yo daría, mi vida y mucho más, por tenerte aquí conmigo. Te lo pido por nuestro gran amor, ya levántame el castigo. Yo daría, mi vida y mucho más, porque estuvieras a mi lado. Y pedirte de rodillas perdón, por todo lo que has llorado. Yo daría, mi vida y mucho más, por tenerte aquí conmigo. Te lo pido por nuestro gran amor, ya levántame el castigo. Yo daría, mi vida y mucho más, por tenerte aquí conmigo. Yo daría, mi vida y mucho más, por tenerte aquí conmigo. Yo daría, mi vida y mucho más, por tenerte aquí conmigo.